Bienvenidos al sexto tutorial de ChillEngine este es un poco mas dificil cada vez aumentando la dificultad ahora abrimos el proceso ChillEngine no y vamos a escanear primeramente el valor, le damos hit me 99 y le damos max y detectamos el valor este tutorial es de code injection inyectar código al proceso entonces le damos clic derecho find out what writes address le damos que si le damos hit me seleccionamos el proceso que salio le damos show this assembler presionamos control a le damos en template y code injection le damos ok y nos muestra el código anterior y aquí dice place your code gear nos pide que pongamos el nuevo código ahí el que va a ser reemplazado por este el que va a reemplazar a este perdón entonces copiamos este y lo pegamos acá arriba y este de decrease le agregamos add y al final aquí le ponemos coma y le voy a poner 3 para que aumente del 2 entonces le damos ejecutar inyectar código ok cerramos esto y cerramos esto paramos y cerramos entonces inyecte un código que en lugar de bajar mi vida uno por uno le voy a aumentar 2 cada vez que le de clic entonces le doy un clic y tiene que comentar así y se tiene que activar el botón next y al presionar hit me aumentó 2 y se activó el botón next